Este jueves fueron rescatados los perros que cayeron en el socavón que se formó en Santa María, Zacatepec, Puebla. Elementos de protección civil del estado, mediante una reja, intentaron sacarlos. Sin embargo, la lluvia los obligó a detener las acciones del rescate. Luego de una hora, los brigadistas lograron rescatarlos sin que se haya presentado algún accidente. Spy y Spike cayeron al socavón el pasado lunes y permanecieron en él por 72 horas. Te sale Alonso, El Capitalino.